por su parte la presidenta electa Claudia Sheinbaum pues ha ya lanzado también una convocatoria para invitar a todas y todos los mexicanos al Zócalo de la Ciudad de México tenemos el cartel donde está precisamente haciendo la convocatoria ahí lo tiene usted en su pantalla y pues señala la presidenta electa Claudia Sheinbaum acompáñame el primero de octubre al Zócalo a las cuatro de la tarde celebremos juntas y juntos el momento histórico que vivimos cien puntos para el segundo piso de la cuarta transformación así que ahí el día que toma posición en la mañana será la entrega de la de la bandera de México y el presidente hará ya entrega de esto estará también pues esto será en el congreso en la cámara de diputados ya la banda presidencial que lo colocará le colocarán precisamente a Claudia Sheinbaum y ha pedido Claudia que sea Ifigenia Martínez la la persona que le ponga la banda presidencial es decir el presidente López Obrador eh le hará entrega a a Ifigenia Martínez e Ifigenia Martínez le estará colocando la banda presidencial a Claudia Sheinbaum posteriormente a eso pues en la tarde a las cuatro pues Claudia Sheinbaum estará en el Zócalo y ahí van los cien puntos del compromiso que estará haciendo la presidenta la primera mujer presidenta de los Estados Unidos mexicanos así que bueno también cordialmente invitada cordialmente invitada a la segunda mujer 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 a la segunda mujer